Bueno, terminamos de debatir ampliamente este proyecto elevado por el Poder Ejecutivo Provincial que por un lado pretende ratificar el consenso fiscal que se suscribió el 27 de diciembre del 2021 entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Provincia de Río Negro y 20 provincias más y que tiene como objetivo continuar con el proceso de armonización tributaria y de coordinación de acciones colectivas entre ambos niveles de Estado. Y por otro lado también acabamos de aprobar la autorización de la emisión de letras de tesorería para el próximo año por un monto máximo de 12.000 millones de pesos y por el otro lado un sobregiro en descubierto también por 12.000 millones de pesos. Es importante aclarar que estas herramientas son de usos habituales en las provincias que técnicamente no es deuda pública porque deben ser abonadas dentro del mismo ejercicio y en el caso del giro en descubierto dentro del mismo mes y que son herramientas de eventual uso que no necesariamente la provincia las va a utilizar pero de llegar a necesitarse en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo en nuestro país donde la provincia no queda ajena a estas variables macroeconómicas a la inflación, a todo lo que lamentablemente vive la situación económica de nuestro país si el Ministerio de Economía la llega a necesitar la legislatura ha brindado esta herramienta para que la tengan a disposición para poder cumplir con todas las obligaciones.